Ok, a los que Quiero saber cuánto cobro el pie Instalación de board mat de las hojas, los panels Estamos cobrando un dólar con ochenta centavos el pie cuadrado Y esta casa tiene como cinco mil ochocientos pies Más el sofit Así está el precio Pero en diferentes estados se cambian los precios Y usted deja en el comentario cuánto está cobrando para que otros tengan la idea ¡Saludos! Música Música Así vamos acabando la parecita Todo tremeado Desde arriba Hasta abajo Ahí está el tremeador Música Música Siempre hay diferencia de trabajar Música 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 Música